Crecen las tensiones en el contencioso entorno a Taiwán. China anunció más bloqueos navales y aéreos. Y es también una renovada escalada entre Estados Unidos y China tras la pasada visita de la presidenta de Taiwán a territorio estadounidense. Es una línea roja para Pekín. Y de aquello vamos a hablar en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Quien anuncia el cierre a toda embarcación para una área al norte del mar de Taiwán dijo que lo hace ante la posibilidad de que caigan escombros de cohetes. China ha anunciado que prohibirá durante algunas horas del domingo la navegación marítima en una zona al norte de Taiwán debido a la posibilidad de que caigan restos de cohetes. Taiwán afirma que China se propone en cambio imponer una zona de exclusión aérea en un área similar. El anuncio tiene lugar después de que Pekín terminara el lunes tres días de maniobras militares alrededor de Taiwán que incluyeron la simulación de ataques aéreos y de un cerco marítimo de la isla. Las maniobras se realizaron en respuesta a la visita de la presidenta taiwanesa Jai Ing-Wen a los Estados Unidos. Y bueno, queremos ampliar esta información y lo hacemos con Ken Ben, con nuestro analista Adrián Fonsillo, se llama Pekín. Adrián, saludos. Y bueno, lo primero, ¿cómo China justificó esta decisión? Bueno, lo único que sabemos es lo que ha dicho la autoridad marítima de la provincia de Fujian. La ha justificado por la posible caída de restos de cohetes y eso es compatible con las actividades espaciales que había anunciado horas antes Taipei. Ha habido bastante confusión. Al principio se había especulado con un cierre del espacio aéreo de tres días. Finalmente será solo durante 27 minutos en la mañana del domingo y afectará solo a 33 vuelos. Esta medida llega después de las maniobras militares por la visita de la presidenta Tsai al presidente de la Cámara de Representantes que hay en McCarthy y que han sido menores que las de agosto cuando se reunió con su predecesora Nancy Pelosi. Las últimas fueron más cortas, solo tres días. No se lanzaron misiles, ni hubo ciberataques, ni fue necesario cancelar vuelos. Y la razón es que también la ofensa para Pekín fue menor porque la reunión fue en Los Ángeles y no en Taipei, como quería McCarthy. Y además Tsai buscó un perfil bajo en Estados Unidos para no irritar más de lo necesario a Pekín. Canceló los actos políticos de más enjundia, rebajó la presencia mediática y eligió una biblioteca para reunirse con McCarthy. Todo eso explica esta versión light de las maniobras.